Ahí vamos Curuzudera de mi fervor La expresión de amor Sin ti no hay luz Pues tienes fulgores divinos Que orientan seguros destinos Por su humedad De mi gran pasión Tienes la humildad De una oración Eres caridad Eres perdón Y dejas en el peregrino Afanes de andar el camino Por su humedad Sin ti no hay amor Vida sin destino Tiene el peregrino Sin un gran amor Vida desolada Sino una árbolada Llena de dolor Pero tú le diste Al que estuvo triste Curuzudera Esa luz radiosa Siempre venturosa De la caridad De la caridad Tiene el peregrino Tienes la humildad De una oración Ustedes Eres caridad Eres caridad Eres caridad Eres caridad Eres perro Y dejas en el peregrino Afanes de andar el camino Tú no subirás Afanes de andar el camino